Estamos con la ocasión de un titular del área de producción de Lago Pueblo para hablar sobre esta pre-fiesta del bosque. ¿De qué se trata la pre-fiesta del bosque? Para este 15, 16, 17 de febrero, a partir de las 18, haciendo un festival, desarrollando la feria como todos los lunes, miércoles y viernes, ampliando un poco el horario, aprovechando esta pre-fiesta del bosque, aprovechando que hay un montón de turistas, de que podemos desarrollar una actividad nueva y promocionar la feria que hacemos tradicionalmente. ¿Antonio, en qué pre-fiesta del bosque? ¿Va a ser una mini-fiesta, un anticipo, va a haber bandas? ¿Cómo va a ser? Bueno, pre-fiesta por una cuestión de que va a haber una pre-selección de las bandas que vayan a participar en la fiesta del bosque. Va a ser un sistema de pre-selección, poder clasificarlas y, bueno, creo que va a haber un concurso para lo cual pueden inscribirse hasta el día jueves. Lo posible, la semana que viene, en cultura, tanto a la mañana, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, como de 5 a 8 de la tarde. Perfecto. ¿Gastón, esta es la segunda edición de este año de Pueblo Produce? No, edición, estamos llegando al 15, con la edición número 20 de este año. De este año. De este año. Recordemos que se están realizando varias veces por semana. Exacto, lunes, miércoles y viernes, estamos feriando desde las 19 horas hasta las 10 y media, 11. Vamos a ver si el viernes hacemos un evento en la plaza. Eso tengo que confirmarlo hoy con los feriantes. Pero bueno, se lo deja así como anticipo, que vamos a devolverle a la plaza que nos alberga todos los lunes, miércoles y viernes y en algunos momentos los fines de semana. Pero no ha caído muy bien con los turistas, hemos pasado el momento que se está desarrollando la feria, realmente se ha traducido en una alternativa. ¿Esto se está evaluando para continuarlo en temporada baja? Sí, desde ya. De hecho, ya empezamos unos tratativos como para poder hacer que los dos micros que vienen desde Bariloche puedan quedarse acá participando de la feria. Por ahí estamos viendo de anticipar un poco el horario, dado que los micros retornan temprano para nosotros a Bariloche. Perfecto. Gastón, contale a los vecinos qué significa Pueblo Produce, porque hay distintos tipos de stand dentro de la feria. Bueno, Pueblo Produce, la intención, tiene dos macro objetivos. Por un lado, sacar a la gente de la casa, llevarla a la calle, a la plaza, que no se quede encerrada, sino que encuentre un lugar nuevo, que es la plaza que tenemos hace un montón de tiempo, pero bueno, que nos muestre o nos dé algo. Eso es como un macro objetivo. Y el otro macro objetivo, o los otros macro objetivos, es desarrollarnos socialmente, comercialmente, culturalmente. Ese es Pueblo Produce. ¿Qué produce Pueblo? Produce productos agropecuarios, artesanías, servicios, instituciones, comida. Claro, en verde. Todo produce Pueblo. Producción local. Producción local. O sea, ¿qué producimos? Lo producimos en Pueblo, bueno, encontramos el espacio en la plaza para poder manifestarlo. Muy bien, Gastón, finalmente recordanos, ¿en qué momento, qué día y cómo va a ser esta fiesta del Pueblo Produce, que es la pre-fiesta del Bosque? Bueno, el festival va a ser el 15, 16, 17 de febrero, viernes, sábado y domingo, el próximo fin de semana, no este, sino el que viene, desde las 16 horas, perdón, desde las 18 horas, intentando llegar a la 1 de la mañana ocupando la noche. Básicamente, el Agopueblo entonces va a tener dos fiestas, la pre-fiesta del Bosque y finalmente la fiesta del Bosque. Estuvieron astutos ahí, ¿eh? Y bueno, vamos a multiplicar un poco, nunca menos. Gastón, aquellas bandas, por ejemplo, de Bolsón, de la Comar Cantina, ¿pueden participar aquí? Y si es así, ¿tenés algún teléfono para inscribirse, para buscar información? Bueno, está la inscripción en Cultura, ¿sí? Como había dicho, se pueden inscribir tanto a la mañana como a la tarde, hasta el día jueves de la semana que viene, por una cuestión de que nos den tiempo a acomodar las bandas. Y aparte estamos invitando a todas aquellas bandas que participaron en el desarrollo de las ferias a que puedan también estar en este festival que también es para ellos. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias.